Señor, muchas gracias. Y la tercera pregunta sería, ¿la toma de tres líneas ferroviarias de Ferro Sur pretende acelerar las obras del corredor interoceánico y dar paso libre a ferrocarriles de Tehuantepec? Sí, se está buscando que se avance más y que se integre toda la región. Bueno, es unir desde el Istmo hasta la península de Yucatán con los puertos hacia el Pacífico y el Atlántico. Y no queremos que en el futuro se privatice todo esto que se está haciendo, que son obras públicas muy importantes para el desarrollo del sureste y que eso es lo más importante todavía para el bienestar del pueblo. Le tenemos que dejar garantizado un futuro de justicia a las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué sucede en el caso de un tramo hasta Miguel de la Madrid? Realmente, esto estaba considerado como seguridad nacional, todo. Y de repente hacen una modificación y dejan que es seguridad nacional sólo de Salina Cruz hasta Medias Aguas, está por aquí. Y cómo fue eso, cómo no va a ser de seguridad nacional de Coatzacoalcos o Salina Cruz, que es de puerto a puerto. Entonces, aquí el Grupo México tiene por eso una concesión, porque dice se expropió. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada. Y ahora es muy distinto el recuperar una concesión, que es de la nación. Entonces dijimos, bueno, vamos a llegar a un arreglo y ya íbamos avanzando, pero intransitables, dejándonos como única opción el derecho de paso. No, es que estamos en una zona estratégica. Ya ustedes comprenderán cómo está el mundo, por qué tenemos que cuidar esto que históricamente se ha conservado, vamos a decir, con neutralidad. Bueno, llegó el asunto a que ya no le contestaban el teléfono. Bueno, al secretario de Gobernación. Eso está mal, porque pues antes era distinto. Regresando a esto, les dijimos, vamos a arreglarnos. Como no había respuesta, o había respuesta, pero en el sentido, como ellos lo sostienen, es cierto, en su comunicado. Dicen que nos daban la pasada. Si no estamos pidiendo el derecho de paso, no, es que esto, esta concesión o este tramo de concesión tiene que restituirse, tiene que restituirse, es lo único. Y nosotros, buscando un acuerdo, les damos el derecho de paso. Pero la vía que es de la nación va a regresar al dominio de la nación por seguridad nacional y por interés público y es completamente constitucional y legal. Entonces, ya estaba a punto de firmarse el acuerdo, en este caso el decreto, porque ya no se podía. Y estaban, pienso yo, mal aconsejados. Hay que tener mucho cuidado con los abogados. Esto, sobre todo los que son muy famosos y se creen muy influyentes, que cobran muchísimo, cobran por hora. Entonces, ellos por ganar. Sonsacan o encampanan a algunos clientes diciéndoles, no te preocupes. Entonces, muy mal aconsejados. Es este, ese es el tramo. Sí, les voy a comentar todo, porque no hay nada que ocultar, nada. Ya estaba el acuerdo para recuperar la vía. Y como un mes o dos meses antes se invitó a un grupo de empresarios, que platico con ellos periódicamente, a una comida. Y resultó de que él confirmó que iba a estar en la comida el día que íbamos a firmar, que iba yo a firmar el decreto. Entonces, les dije al secretario, no, 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 no es posible esto, o sea, no es de buen gusto, o mejor dicho, es de mal gusto. No, 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 no. No, 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 cuando usted diga, bueno, mañana, al día siguiente a la comida, vamos a un desayuno. Entonces, me quedo con la idea de que ya no iba a haber problema. Sí, 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 nos arreglamos. Entonces, le pedí al secretario de Gobernación, porque comí, desayunamos, él y el secretario de Hacienda y el secretario de Gobernación. Entonces, le pedí ya, llegué a un acuerdo. Lo único que quiero es la devolución de este tramo de concesión. Por esto, miren, si todo es de la nación, ¿por qué? No recuperar eso, que además originalmente era parte de la seguridad nacional. Y garantizando, porque él tiene la concesión de Veracruz, puerto, de aquí para arriba, 12 mil kilómetros. Entonces, sin quitarle el derecho a entrar al puerto, incluso hasta acá, derecho de paso. Pero la propiedad de la nación y en especial de la Secretaría de Marina, que es la que va a hacerse cargo de aquí, todo esto, aquí, aquí hasta Palenque. Y de aquí para acá, la Secretaría de la Defensa. Son dos grandes empresas ferroviarias con aeropuertos, con puertos y con otros desarrollos. Pero ¿por qué a la defensa y por qué a Marina? Porque lo que estoy procurando, y esto lo he platicado con muchos, es de que no se vuelva a privatizar. Y al FONATUR se lo quitan, no aguanta ni el primer pellizco. En cambio, con la Secretaría de la Defensa, porque además los beneficios de las obras son para garantizar todas las utilidades, las pensiones de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí vamos, por parte. Sí, sí, vamos a arreglarnos. Yo no sé, vuelvo a que los abogados o asesores, expertos, mal aconsejan, y vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos nueve mil quinientos millones de pesos. Entonces, pues así ya no se puede. Sí, pero ni siquiera a un precio justo, sino un abuso. Que se haga después del procedimiento legal, la autoridad competente mande hacer un avalúo y se paga una indemnización, si es que les corresponde. Pero imagínense, pagar nueve mil quinientos millones, eso es todo. Claro, claro, el Reforma y todos los defensores de las minorías, de los que se han dedicado a saquear al país, porque también medios de información, periodistas famosos, pues han lucrado, les han ayudado al saqueo. Entonces, vuelven con la cantaleta, es expropiación, qué barbaridad, ya está México convertido en no sé qué país, como respeto tanto a otros países, ni lo menciono. Eso es lo de tu pregunta y además me hacía falta aclararlo para que la gente tenga toda la información. Porque nosotros estamos aquí para defender el interés público y hemos actuado de manera muy respetuosa. Ojalá y yo espero que recapaciten y haya una actitud generosa y no es ni fuerte la venganza, no vamos nosotros a afectar a nadie. No, vamos a esperar a que resuelvan y ojalá y sea en buenos términos. Es muy claro, es decir, adelante, además siguen pasando los trenes de Grupo México, eso también hay que informarlo, siguen entrando sin problema. Bueno, si actuó la Marina es para cuidar, que no haya un sabotaje y que nos culpen, pero no es para que se detengan las operaciones, están operando. Bueno, eso también informarlo. ¿Y qué se tiene que buscar como gobierno? La felicidad del pueblo. Además, es la felicidad de todos el poder ir a la iglesia, el poder ir al templo o, si no se es creyente, el estar bien con el tribunal de nuestras conciencias por estar actuando de manera justa. Y no tener como Dios al dinero. Entonces, ahí vamos avanzando.